No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero soy súper fan de los biscuits que te venden en el Costco, estos de mantequilla. Todavía me quedan bastantitos y estaba yo pensando cómo preparármelos, por lo regular le pongo mantequilla. Ahora, busco variarle, pero se me vino a la cabeza la fabulosa mermelada de plátano, que obviamente no te la vas a conseguir en el súper, pero yo te la voy a enseñar a preparar. Y esta es una receta facilísima. Vamos a necesitar ya sea la licuadora o el procesador de alimentos, lo que tengas a la mano. Vamos a comenzar con cuatro huevos. Es importante el orden de los ingredientes en caso de que utilices la licuadora, porque si comienzas con los ingredientes que son más pesados, se te va a atascar. Entonces, cuatro huevos que están a temperatura ambiente es súper importante eso. Si tú acostumbras almacenar los huevos en el refrigerador, lo que tienes que hacer es sacarlos unas dos horas antes de que los vayas a usar o bien ponerlos en agua tibia para acelerar el proceso pues de que queden a temperatura ambiente. En seguida vas a agregar cuatro cucharadas de mantequilla sin sal, la cual debe de estar derretida, pero no caliente. Vienen siendo 60 gramos. Luego, dos cucharadas de jugo de limón recién exprimido sin semillas. Yo lo pasé por un colador. 300 gramos de azúcar. Viene siendo taza y media. Y cuatro plátanos de este plátano tabasco, del más común que utilizamos aquí en México como para hacernos los batidos. Deben de estar maduros, pero firmes. Quiero que notes que no están realmente muy grandes y todo va a caber perfectamente en la licuadora. Y luego pues todo esto lo vamos a licuar. Si lo crees necesario, te puedes detener para rasparle aquí, para moverle a la licuadora y que todo quede perfectamente integrado. Y fíjate tú qué belleza de receta, porque lo que vas a hacer únicamente es que aquí tienes la mezcla que está súper sedosita, muy bien licuada. La vas a vaciar en una cazuela o en una olla. La vas a poner a fuego medio bajo. Y lo único que vamos a estar haciendo es revolviendo, pues para cuidar que no se vaya a pegar, que no se vaya a quemar. Y nos vamos a estar aquí por un periodo aproximado de 10 minutos. El tiempo es aproximado, como bien te digo, porque todo depende del grosor de tu cazuela, de lo grande de los plátanos. La idea es que el azúcar se vaya disolviendo y que esto se vaya espesando para que se forme nuestra mermelada deliciosa de plátano. No hay que sobrecoser esta preparación porque lo que haríamos es cocinar los huevos. Esto se cuajaría, sería como un omelette y pues tampoco es la idea. Por eso es que hay que estar revolviendo también, es muy importante. Los huevos nos van a ayudar también a dar esa consistencia. Y no te preocupes que no sabe para nada a huevo. Mira, luego de 10 minutos, quiero que notes como ha espesado bastante. Yo muevo la cuchara y como que tardo un poquito en regresar, mira. Y aparte si levanto la mezcla, como que se queda pegada ahí a la cuchara. Bueno, en este momento le voy a apagar al fuego. Y justo cuando le apagas al fuego, es hasta cuando vas a poder hacer dos cosas de forma totalmente opcional. Una es agregar saborizante de plátano o vainilla, lo que tengas a la mano. La vainilla va, digamos que a potencializar un poco el sabor del plátano. Y bueno, si tiene saborizante de plátano, qué mejor, aunque yo sé que no es tan fácil de conseguir. En este caso yo le voy a agregar media cucharadita. Te digo, es totalmente opcional, ya sí tiene un muy buen sabor. Y también la otra cosa que es opcional es agregarle colorante. Yo le voy a agregar apenas una gotita de colorante amarillo. Creo que se lo voy a poner mejor a la cuchara porque no quiero pasarme. El saborizante se añade hasta este momento, hasta que ya no está en el fuego. Porque las esencias no son horneables, es decir, se evaporaría y se perdería el aroma si es que se lo ponemos desde el inicio. Esto, así como lo ves, todavía va a espesar mucho más. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar la tapa, dejaremos allí hasta que quede a temperatura ambiente. Ahora sí, luego de un buen rato, ya la olla está a temperatura ambiente, así que vamos a quitar la tapa. Y es momento de pasar a un frasco que tenga tapa. Y posteriormente, esto lo vamos a mantener en el refrigerador. Te aguanta hasta dos semanas. Y te digo, esto se va a espesar un poquito más ya que esté en el refrigerador. Pero se sigue manteniendo con este color súper bonito. No se oscurece gracias al limón. Y tiene este sabor delicioso. Que yo te sugiero que no vayas a omitir el toquecito del limón porque balancea muchísimo el sabor. Como que equilibra el hecho de que no se sienta empalagoso. ¡Vamos! Y ahora sí, una vez que ya tenemos nuestra mermelada de plátano Y con los biscuits que te decía que ya calenté, que ya están súper doraditos Les puse un toquecito de mantequilla tal y como viste en el video Genial, como siempre Y fíjate que aunque son 300 gramos de azúcar, no está en palagosa Creo que se debe al limón Está ese toque de plátano tan rico Y la cremosidad está súper, súper rico Es más bien como una cremita Lo pudieras usar para molletes, por ejemplo Para acompañar tus pancakes, para estos biscuits Lo que más se te antoje Y mira todo lo que rinde Este frasco está grande Ve, aquí ya tienes mermelada para un buen rato Recuerda que te aguanta dos semanas en refrigeración Porque no estamos utilizando conservantes artificiales de ningún tipo Tienes que mantener tapado tu frasco Y se va a conservar con este bonito color Gracias al limón que le pusimos Bueno, ojalá que esta receta te haya gustado Si es así, prepárala Tómale una foto, súbela a tus redes sociales Y etiquétame para ver las cosas ricas que preparas Por ahora vamos a dejar hasta aquí este video ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!